Buenas noches, gracias Carlos, Gala, Sofía, Elio, ¿no? Quería preguntarle a Elio, del red de ADIMRA, yo cuando lo escuchaba hablar de industria de metalmecánica, hablar de desarrollo, hablar de federalismo, me acordaba de mi ciudad, yo soy de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, una ciudad que combina administración pública, campo y metalmecánica, tenemos varias industrias que son parte ya del folclore, ¿no? Son esas industrias familiares de muchísimos años y que han pasado por todas las épocas, Martínez de Hoz, los 90, y son esas industrias muy conocidas en el pueblo donde alguna vez dicen, che, la industria tal está por tomar gente y todo el mundo va. O en las malas, che, la industria no anda bien, están suspendiendo gente. Entonces, como sé lo que es, como vive un pueblo, como vive una ciudad, que también esos industriales apoyan, incentivan a las escuelas técnicas, que también participan junto con el sindicato de la capacitación, de la formación, como se genera lo que le llamamos nosotros una comunidad organizada, ¿no? El empresario invirtiendo, el trabajador, el sindicato, las escuelas, las escuelas técnicas. ¿Cómo eso genera también en el pueblo? La ferretería, la bulonera, un contador, el estudio de los contadores, los abogados, digo, ¿cómo se va generando una vida alrededor de estas fábricas? Y te escuchaba, lo escuchaba decir también y miraba recién algunos informes que Adinra tiene aproximadamente 20.000 empresas, ¿no? 20.000, más de 20.000, bueno. Y que en ese contexto hay más de 300.000 trabajadores directos y un millón indirectos. Pedí hoy a ver cómo era la división por provincias, ¿no? Yo soy senador por la provincia de Buenos Aires, junto a la senadora Di Tulio, y veo que el 59% de las empresas nucleadas en Adinra están en la provincia de Buenos Aires. Que el 17% está en la provincia de Santa Fe y el 13% en Córdoba. Eso digo porque es una lástima que no tengamos presentes a los senadores y senadoras por Santa Fe, a los senadores y senadoras por Córdoba. Acá, en Córdoba, solamente ese 13% son 2.600 empresas. Y ese 17% de las de Santa Fe son 3.400 empresas. Y cuando el empresario y la asociación de empresarios nos está diciendo a los argentinos, che, este régimen perjudica a mi industria, este régimen me va a hacer perder contra la importación, me va a hacer perder por competencia, usted dijo, desleal. Porque entra alguien con el régimen RIGI y, por supuesto, funde al resto. Entonces, también hay un consenso. Todo el señor Carlos Freites de Fundar dijo que ellos estudian y trabajan desde Fundar, una fundación nueva muy conocida por todos y por todas, en tratar de acordar entre todos los sectores de la República Argentina cómo podemos fortalecer la matriz productiva argentina para que haya mejor desarrollo y trabajo, más o menos, ¿no? Algo así. Bien. Entonces, fundaciones, empresarios, trabajadores, trabajadoras y muchísimos industriales que no tienen voz. Usted tuvo la suerte de venir, hoy vino API, vinieron CAME, pero hay muchísimos industriales a lo largo y a lo ancho de la Argentina que son empresarios que invierten en pueblos que quizás es la única empresa grande que puede generar buenos salarios, ni hablar en Córdoba y en Santa Fe y en sectores de la provincia de Buenos Aires, la metal mecánica asociada al campo. El empleo que genera eso es fenomenal y más cuando tiene financiamiento de los bancos públicos, nación y provincia. Muchísimo más. Hemos visto cómo sube el empleo metalúrgico con gobiernos que ayudan a financiar, que subsidian tasas y cómo baja el empleo metalúrgico cuando esos recursos se destinan a la tima financiera. Con lo cual, estimado Helio, yo quiero preguntarle, ya que soy senador por la provincia de Buenos Aires y estoy totalmente convencido con eso de que una gran nación se hace con una industria fuerte. Soy un fanático convencido de que la industria nacional es parte de la columna vertebral de la matriz productiva argentina, porque eso también requiere inversión en ciencia y en tecnología, en educación, en escuelas técnicas, en universidades. Que pensemos también en que tenemos que tener más ingenieros, más ingenieras y que tenemos que agregar y meter permanentemente a nuestro sistema científico y tecnológico en la industria nacional. Esa es la combinación, como decías vos, que nos va a permitir ser una Argentina desarrollada en serio. Y como el 59% de las industrias que ustedes representan están en la provincia de Buenos Aires, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo el régimen que estamos discutiendo hoy. Y quiero preguntarles si tienen algún estimativo de aprobarse esta ley con este régimen, cuál va a ser la mortalidad de las empresas, cuántas empresas calculan que van a bajar las persianas. O sea, si tienen algún cálculo, si tienen algún cálculo de cuántos pueblos como mi ciudad, de cuántos pueblos de la provincia de Buenos Aires y del resto de la Argentina van a tener que empezar a despedir trabajadores y trabajadoras. Gracias. Gracias, senador Guado.